Bueno, parece ser que por los tiempos que corren es de obligado cumplimiento pues introducirse en las nuevas tecnologías, ¿no? Dependientes portuenses desde el último mandato o desde la anterior junta directiva pues no había tenido en este caso su página web y ya por fin pues la tenemos, la tenemos confesionada para que todo aquel que quiera acceder a todo lo que pueda ser de interés de nuestro partido y de nuestra, como nos organizamos pues tenemos ya nuestra página web Romy, en este caso Rocío, como secretaria del partido es la que os va a explicar un poco, pues bueno, como la hemos confesionado esperemos que sea del agrado de todos por supuesto vamos a intentar ir mejorando en la medida de nuestras posibilidades pero creemos que era importante que Independientes Portuenses pues tuviese ya por fin su página web y bueno, y todo aquello que conlleva los nuevos medios de comunicación, ¿no? ya con la página de Facebook, etcétera, etcétera así que al margen de que después queráis hacer alguna otra pregunta que por supuesto podéis hacerla pero Romy ahora os va a introducir un poco en lo que es la presentación de nuestra página web nos va a conocer más internamente aparte de lo que ya conocéis por los medios de comunicación entonces, en principio hemos creado la página como veis, hemos utilizado la imagen corporativa de IP no olvidando ni los colores nuestros ni los del puerto que son el verde y el amarillo y bueno, hemos querido introducir también un poco todos los cambios que hemos ido realizando durante todos estos años en el partido también, entre otras cosas hemos creado el grupo Jóvenes Independientes que no existía y bueno, os voy a ir explicando un poco más o menos en qué consiste también un poco más brevemente lo que es la página en sí en principio, bueno pues la foto de Silvia que esta es una de las fotos que se van a utilizar para la campaña que hemos querido un poco unificar todas las fotos tanto en Facebook como en la página de Jóvenes Independientes que ahora me introduciré para la que la podáis ver y un poco, bueno pues la presentación de Silvia los objetivos que ella quiere alcanzar y algunos vídeos de todas las infraestructuras y todo lo que ha ido haciendo IP durante estos últimos años en el puerto de Santa María entonces también tenemos lo que es en la página principal las últimas noticias las últimas notas de prensa que hemos ido enviando a vosotros en estos últimos tiempos o sea que cualquiera de vosotros que queráis visualizar las últimas noticias y todo lo relacionado con el calendario del partido y demás podéis ir viéndolo también aquí en la página web esto es en cuanto al inicio de página como veis hay unos links relacionados con los Jóvenes Independientes que si tú pincharas aquí te aparecería aquí en los Jóvenes las Juventudes Independientes Portuenses te trasladaría directamente las páginas de los Jóvenes Independientes están elaboradas por los mismos Jóvenes Independientes ellos son los que suben toda la información y los que la transmiten a las redes sociales porque creemos que es importante que ya hoy en día estemos también incluidos en las redes sociales entonces aquí también podéis ver desde las últimas noticias encuestas que realizamos a los ciudadanos dentro de lo que hay también en la página todos los vídeos relacionados también con Silvia por si alguien quiere visualizarlo y como os digo la imagen de Silvia que está unificada en todas las páginas también nos presentamos como el grupo municipal dentro del grupo municipal hay muchísimas opciones aquí se presentan a nuestros tres concejales que están actualmente en el ayuntamiento un poco la trayectoria de ellos brevemente porque si tuviésemos que poner todo el currículum o todas las profesiones que han ido realizando durante los últimos años pues tendríamos que utilizar tres páginas para cada uno pero en principio bueno la presentación de cada uno de ellos y todo lo que está relacionado con la actividad municipal o sea con el trabajo que hacemos desde el ayuntamiento entonces como podéis observar pues un poco la presentación las fotos de ellos y bueno los votos que tuvimos en las últimas elecciones y demás después dentro de la actividad municipal dentro de la actividad municipal como os digo pues vienen reflejadas campañas como la que tuvimos para observar la plaza de Abastos como fue un poco el informe de cómo fue los vídeos relacionados cuando estuvimos recogiendo firmas allí mismo con los ciudadanos y demás la campaña contra el transfugismo que viene aquí también pues el transfugismo y sus cómplices en fin todo lo que hemos hecho relacionado con con el antitransfugismo que es lo que realmente nos interesaba por el tema que ya ustedes conocen las alternativas al plan general aquí están todas las relaciones de todas las presentaciones por ejemplo al plan general que podéis visualizarla también las alegaciones las primeras y las segundas sobre el plan general y todo lo relacionado bueno las notas de prensa por supuesto que hemos ido mandando en relación también al mismo tema y aquí están pues bueno las propuestas más destacadas que hemos llevado a pleno desde el 2007 que es bueno está subido desde el 2007 y sobre todo darnos a conocer a la gente joven que que yo creo que en el puerto es muy importante también movilizar a la gente joven desde los jóvenes independientes se está haciendo un trabajo genial en el sentido de que ellos son los que se están encargando también un poco del tema de los jóvenes esta página ha sido creada por nuevos compañeros del partido que tenían interés en que nosotros tuviésemos nuestra propia página igual que la de jóvenes independientes y bueno yo creo que entre los nuevos compañeros y demás pues estamos cambiando un poco la 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 imagen entre comillas del partido que es lo que nosotros realmente queremos y que poco a poco bueno pues se irá mejorando la página poco a poco porque la verdad es que también ha sido un trabajo duro y ya sabemos que la informática está cambiando continuamente y que toda la información que hagamos tanto en el grupo municipal el trabajo que se haga en el grupo municipal como el trabajo que se haga en el propio partido pues todo eso saldrá publicado para que la gente esté totalmente informada de todos los acontecimientos que tengamos en el partido entre otras cosas aquí en la página de inicio hay un calendario que todavía no está del todo actualizado porque ahí pondremos todas las actividades que a partir de ahora va a realizar el partido para que sea totalmente público y cualquier persona sea afiliado o no que quiera asistir simplemente pues hay que ir mirando la página ver los días y se irán subiendo poco a poco a medida que se vaya aprobando en la Junta Directiva y es un poco la idea acercar al ciudadano toda la actividad y todo lo que vayamos haciendo dentro de lo que es el partido y dentro de lo que es el grupo municipal